En los montes En los mares levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz y su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre En los montes En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz y su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh Subamos a adorar en el monte de Sió Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos el que se llora la alabanza En las costas de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el que reina para siempre Oh, 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 oh 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 Subamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de vida con vida Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los montes, en los valles Exaltamos el que se llora la alabanza En las costas de los mares Levantamos el sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el que reina para siempre Oh, 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 oh En los montes, a ver iglesia En los montes, en los valles Exaltamos el que se llora la alabanza Hermanos, yo no sé ustedes Pero esta semana el Señor hizo cosas milagrosas ¿No? ¿Quién recibió milagros esta semana? Yo los invito a venir adelante Porque hoy lo que estamos es celebrando Hay una fiesta ¿Quién está listo para adorar al Señor? Pasemos adelante Los invito que vamos a danzarle al Señor Porque Él es digno de alabanza Porque Él nos amó con amor eterno Porque su amor no tiene fin para nosotros Vamos, hermanos Oh, 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 oh En los montes En los montes, en los valles Exaltamos el que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos el sonido de esperanza Atramamos, atramamos Hacemos oír la voz en su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos el que reina para siempre Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh En los montes A ver, ahora sí, la iglesia En los montes, en los valles Exaltamos el que es digno de alabanza En las costas, en los mares Levantamos el sonido de esperanza Atramamos, atramamos Hacemos oír la voz en su alabanza Con las manos en lo alto Exaltamos al que reina para siempre A un grito de júbilo A Dios Todopoderoso Aquel que hace milagros Amén Y ahora vamos a seguir adorándole Con gozo Y vamos a celebrar que la muerte No lo pudo detener Amén Con su poder Dios resucitó a aquel que murió En la cruz del Calvario Por ti y por mí Y ese mismo poder Nos va a resucitar a nosotros Amén Esa es nuestra esperanza Así que vamos a declarar juntos Que Cristo venció Vamos con las palmas Venció Cristo venció Venció Al diablo en la cruz Gloria a Dios Venció Cristo venció 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 A toda pobre estar Él es Jesús Él es Jesús Hijo de Dios Quien y nadie se puede perder Amén Él dijo que Él es la luz Es el camino, la vida y la verdad Venció Cristo venció 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 Al diablo en la cruz Venció Cristo venció Venció A toda pobre estar A toda pobre estar Él nos salvó Con su poder Muriendo Muriendo por toda la humanidad Sí Resucitó Resucitó Y el vive hoy El vive hoy Venció Al diablo en toda potestad Venció Cristo venció 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 ¿Cómo se goza el Señor en esta noche escuchando a su pueblo? ¿Quién está feliz hoy porque Él venció a la muerte? El único Dios, ningún Dios, ningún profeta, nadie se ha levantado de la muerte, solo Jesús, amén. Salta para Cristo, salta, salta, salta para Cristo, solo a Él. Salta para Cristo, salta, salta, salta para Cristo, solo a Él. Salta y aplaude y levanta tus manos de nuestro Dios Todopoderoso. Otra de a ti, Señor. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Una vez más, venció, solo a la iglesia. Venció, Cristo venció. Venció al diablo en la cruz. Venció. Venció. Venció, Cristo venció. Venció a toda potestad. Venció, Cristo venció. 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 Venció al diablo en la cruz. Venció. Venció. Amén. Venció. Gloria a Dios. Ay qué especial adorar a un Dios vivo, que sabemos que nos escucha. Que sabemos que su presencia desciende a este lugar. Porque estamos más de dos personas Estamos su iglesia, su pueblo, su familia Su novia adorándole Esperándolo Esperándolo con gozo Con esa esperanza Que sólo Él nos puede dar Juan 1.1 dice Que en el principio ya existía el Verbo Y el Verbo estaba con Dios Y el Verbo era Dios Un poquito más adelante en el versículo 14 dice Que el Verbo se hizo hombre Y habitó entre nosotros Y hemos contemplado su gloria La gloria que corresponde Al Hijo unigénito del Padre Lleno de gracia y de verdad Jesús Único y glorioso nombre Poderoso, majestuoso nombre Ese es el nombre que vamos a levantar juntos En este momento, esta noche Tú fuiste el Verbo en el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso es su nombre es Cuán hermoso es su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso es su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Con tu perdonación Tu perdonaste Nada nos separará Majestuoso es su nombre es Majestuoso tu nombre es Majestuoso tu nombre es El nombre de Jesús Libre Majestuoso tu nombre es Nada se igual a Él Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es Majestuoso su nombre es No hay otro nombre es Levanta tu voz en esta noche Y adora con tus propias palabras A tu Salvador A tu Redentor Canta Canta lo que salga de tu corazón Lo que el Espíritu Santo Coloque dentro de ti Adórale Conéctate con tu Redentor No hay otro nombre como el tuyo Dios Oh no hay otro No hay nadie como tu Señor Nuestro Salvador Nuestro Salvador La muerte venciste El velo partiste La tumba vacía ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclama Y resucitas de majestad Inigualable Inigualable Incomparable Y hoy por cien Que reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el reino 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 Tuyo es la gloria Tuyo es la gloria Tuyo el poder y autoridad Por siempre la gloria es Por siempre el santado es Por siempre el destino vivo está Vivo está, vivo está Por siempre, por siempre la gloria es Por siempre el santado es Por siempre el destino vivo está Vivo está Vivo está Canto aleluya Canto aleluya Canto aleluya El cordero venció Canto aleluya 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 Por siempre la gloria es, por siempre es saltar, por siempre, por siempre, 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 siempre eres digno, vivo estás, vivo estás. Gracias por ver el video.